Bueno, ya era hora de que sacaran novedades. Ya esta semana en la comunidad hispana puse en el general que se habían resuelto todas las ofertas de trabajo a excepción de una de Team 17 respecto a Headless Loose. Y hoy casualmente han sacado un nuevo briefing que vamos a desgranar aquí a ver cómo va la cosa y dar mis impresiones. Vamos para allá. Bueno, como siempre nos encontramos con que en su Discord han puesto un telegrama, según ellos llaman, donde dice tenemos el placer de anunciar la actualización 13.5 que llegará el día 5 de abril y que esperamos pues que bueno revelar por completo el roadmap 2023 que ya era hora. Roadmap que yo ya digo de primera es que me parece que está muy basado en el roadmap del 2021-2022 que os dejo en pantalla y que ahora vamos a comentar en un segundo. Everything, bueno, pues tiene improvements continuous que es, bueno, pues actualizaciones continuas, manutención continua, optimización de las animaciones y un DLC. Y luego Update Fronted Teaser que es pues como un vídeo que ahora veremos todo. Si ahora lo vamos a ver todo. Bueno, veamos en sí lo que es el briefing. Hola a todos, tatatata. Bueno, esto ya es lo que hemos leído antes. El día 5 sacarán el roadmap. Así que está seguro de que estéis en su YouTube. O sea, es pan así baratero. Creo que empieza mal con esto. Quiero decir, tío, no te enrolles más. Saca directamente el roadmap y punto. Bueno, el Continuous Improvements, que es como básicamente lo que parecía que iba a ser la hostia explicándolo, es este renglón de aquí. Básicamente dice que el Update 3 CD5 es la primera de muchas actualizaciones vitales que habrán durante este año, enfocadas en la estabilidad en todas las plataformas. El nuevo equipo prepara muchos fixes relacionados con bugs, además de la experiencia global de Hell on Loose. Esto incluye la optimización de animaciones, el nuevo rigging, nuevos movimientos, nuevas posiciones, etcétera, que vendrán con... que están en preparación para DLC de uniformes que vienen. Bueno, suponemos que estos DLC van a ser gratuitos, estos de uniformes, porque básicamente, para que lo entendáis, no puede haber un grupo de gente con unos rigging y unos movimientos y otros no. O sea, que eso será gratuito. Menos mal. Y enfocados, bueno, pues al contenido existente ya durante este año. No nos han dicho nada en este primer párrafo, porque básicamente te dicen lo que van a hacer, pero no lo que han hecho, lo cual, pues sobra un poco del briefing. Sobre noticias del juego, errores, etcétera. Bueno, pues por lo que ponen aquí, Vale, pues van a arreglar cosas de bugs visuales, etcétera, sobre todo en consola. Bueno, pues eso. Dice que dirán más el día de la actualización y que podemos leer más aquí. Aquí, ¿vale? Que esto ya da aviso de que estás en el Steam. Es porque te manda a su Reddit. Bueno, pues quien sea de consola, si quiere mirar más cosas, pues si viene aquí al Reddit. También dicen que, bueno, pone otros fallos conocidos como el boot de loadout. Lo que quiere decir que te cambias de clase o de armas y cuando respawneas no te ha cambiado. El boot de las granadas, que estás ahí con la granada en la mano que parece que no sabes qué hacer. El hit registration, por Dios, gracias de que lo habéis solucionado. Ah, no. No lo han solucionado. No lo han solucionado. Dice que lo están investigando, pero que no lo han solucionado. Ah, modo Yorbus totalmente. Bueno, los Wabilines, no sé exactamente a qué se refiere. Y el audio, la pérdida de audio, etcétera. ¿Que dice que lo han solucionado? No. Dice que lo están investigando. Y ojo, que acabo de ver unas animaciones que me dan un poco de miedo. Básicamente es un alemán con una M1 Garand. Bueno, esto se supone que es que han añadido la animación de recargar el M1 Garand. Yo hasta ahora no me había fijado ni en eso. Pero bueno, aquí han puesto unas animaciones nuevas. La MP40 ha cambiado de animación. Vale, yo... Bueno, supongo que todo esto vendrá en consecuencia de que esto hace que optimice el juego. De que el juego vaya mejor. Si no, me parece una pérdida de tiempo. Vale, respecto a lo como tienen improvements, para que lo entendáis así rápido. Básicamente se trata de cuando... Un segundo, que me vais a ver más feo. Básicamente trata de que muchas veces tú dices, pero ¿cómo me ha matado si ni siquiera me estaba viendo? Y eso es por falta de optimización y de conexión. Bueno, bueno, de transferencia de paquete de datos, etc. Es un rollo más complicado de explicar, pero básicamente lo que van a hacer es corregir eso. O sea, que si uno te está apuntando y te está disparando, te está disparando. ¿Sabes? No es que tú digas, hostia, es que he visto un tío de espalda y de repente esa gira me ha matado ya. Porque él lo ha visto de una manera diferente a ti. Y esto es lo que parece ser que va a cambiar con las nuevas animaciones, rigging, etc. No, bueno, eso es lo que yo he entendido, porque tampoco es que se expliquen muy bien. Bueno, van a meter cosas nuevas. Entre ellas, un nuevo uniforme del GER de veterano. Bueno, va sin botones, etc. ¿Está bien o mal? Se lo pueden haber agorrado, quiero decir, que vale. O sea, sí, pues vale. Esto es camiseta de... Bueno, es una camiseta de algodón. Es sinceramente... Bueno. También sobra un poco. O sea, es una camisa, no sé, ese tono gris así un poco oscuro de más quizás. Pero bueno, que todo esto, sinceramente, no sirve de mucho, ¿vale? Pero entiendo que todo esto lleva dentro partes de animación y supongo que será como un poco testeo. No creo que tenga mucho sentido esto. Algo súper importante es que han cambiado el fondo del menú. Gracias por hacer esto posible. Llevaba muchísimo tiempo preocupado por el fondo. Bueno, esto es una campaña de caridad que están montando. Está guay. Y ya está. O sea, sí. Han dicho lo que van a hacer, no lo que han hecho. Tampoco queda muy claro, si no mal he leído. Bueno, que van a meter estas cosillas, estas animaciones nuevas, pero realmente no van a meter nada, ¿vale? O sea, no os flipéis. Vale, ¿cómo...? ¿Qué diría yo respecto a este briefing? Es un briefing insulso. No tiene nada. O sea, no... Meh. ¿Sabéis? No tiene así nada interesante. Más que van a modificar rigs y movimientos para la optimización. Pues te lo compro si quieres. Pero la realidad es que no creo que todo lo malo del juego se base en eso. Ni mucho menos. Pues y eso os lo digo por experiencia. Respecto al DLC, los uniformes... No sé. O sea, todo este contenido que están sacando uniformes y demás se supone que es porque ya estaba desarrollado. Porque ya os digo que terminaron esta semana de terminar los puestos de trabajo según sus propias fuentes. Entonces... Bueno, pues es un regalito. Ahora, ¿veo yo bien todo esto? Sí. ¿Por qué? Porque están reduciendo los tiempos entre briefing. Y aunque sean briefing vacíos, no deja de ser una manera de que nos tengan al tanto. De que nos estén informando. Y que sea más transparente el proceso. Ya sabemos que transparente con las mentiras que echaron la otra vez. Pues bueno, no es que... Bueno, la gente puede pensar que no confía en ellos o que no son de fiar. Pero bueno, chicos, están haciéndolo. Están poquito a poquito. Lo que no he visto nada y por más que miro es sobre el famoso vídeo, este teaser. Pero bueno... Vale, chicos. No había mucho contenido, etc. Vamos a divagar un poquito sobre el roadmap. Bueno, yo puse este roadmap el otro día bajo mi juicio. Lo que va a llevar el roadmap. Todo esto que aparece tachado en rojo y así... Y en rojo... Básicamente es lo que ya estaría hecho. Aparte del brismap y el brismap y punto. Lo negro es lo que no creo que vaya a aparecer. Yo no creo que vayan a cambiar las ópticas ahora mismo. A lo mejor en unos meses, en dos, tres meses puede ser. De british creo que nos tenemos que olvidar hasta dentro de bastante tiempo. Creo, puede ser, que me equivoque. Los jeeps ya los metieron. El flag panzer lo dudo. Lo dudo muchísimo. Materiales smart, o sea, materiales inteligentes, por así decirlo. De los vehículos sí creo que vayan a trabajar en ello. Porque sí que tiene mucho que ver con la repercusión. Al igual que los morigotes, los quecos. Con la optimización. No mucho, no todo. Pero bueno, tiene algo que ver. Creo que el modo de campaña sí que puede ser que se lo estén currando para mitad de año. Dos mapas adicionales del este sí que me lo creo. Sí, van a ser un poco mierder seguramente. Pero sí me lo creo. Las nuevas cosméticas creo que las van a sacar. Ya las están sacando básicamente es porque cosas que ya estarían hechas. Así que bueno, nos las regalan así un poquichu. Las stats personales. Nuevas stats personales. Sí que creo, sí que lo creo sinceramente. Los nuevos lightouts puede ser que sean no nuevos porque metan nuevas armas. Sino nuevos porque vayan a ser nuevas combinaciones. Y luego, effects improbable. Es decir, efectos especiales de sonido y visuales nuevos. Sí que lo creo porque básicamente también tiene repercusión sobre el rendimiento. Fixear los bugs, seguro. Seguro. Las nuevas habilidades de comandante también me lo creo. Y luego pues un libro digital sobre arte de Hello Luz y sonido. También me lo creo porque seguramente le meterán 4,99, 5,99 y ahí te cobrarán eso. Y eso que se llevan, oye. Pues no estaría mal. Esto es lo que yo creo que va a ser el roadmap. Yo creo que el roadmap va a ir dirigido básicamente a cosas de optimización. Yo creo que las dos primeras actualizaciones... No, seguro que la primera va a ir muy enfocada a la optimización. Y la segunda será medio optimización, nuevo contenido. Esto yo creo que va a ser el roadmap. O sea, el roadmap va a ir por ahí. ¿Vale? Y nada, pues espero un segundo. Que nada, que espero que esto, pues bueno, que hayáis visto cosas nuevecillas y demás. A mí me está gustando esto de hacer las actualizaciones y comentarlas. Espero que a vosotros también y que os enteréis de cosas para quien no sepa inglés y todo esa mierda. Tampoco que yo sea aquí inglesazo. Pero bueno, básicamente esto es lo que veo. Veo que es insulso, pero que demuestra bastantes cosas indirectamente, sobre todo que están trabajando ya. Así que bueno, aquí dejo esto. Si te mola todo el contenido, etcétera, suscríbete. Si no, pues suscríbete también, ¿no? Que siempre estoy diciendo que lo hagas y te da la gana, ahora te lo obligo. Muchísimas gracias, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Y os recuerdo que mañana, día 24 a las 5, en mi Twitch, tendremos sorteo por mi cumpleaños, que es el día 26. Muchísimas gracias, como digo. Y nos vemos ya en el siguiente. Ya no... ya paro.